La tierra tiene un ángel, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes Ninguna modesta, nada resistirá la presencia y el poder La tierra tiene un ángel, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes Ninguna modesta, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy